¿Cuál es la desaparición del Consejo de Promoción Turística? Pues claro que sí, es notable la afectación porque muchas de las cosas que se hacían, muchas de las cosas que se hacían se hacían con el apoyo del Consejo de Promoción Turística. Eventos deportivos, convenciones importantes, tenía que ver el dinero de la promoción turística. Y yo sigo insistiendo que el tema de la promoción turística, pues se hubieran cambiado las reglas, pero creo que se tiene que seguir invirtiendo, como lo hacen todos los países, tanto en lo interno como en lo externo, en los puntos turísticos, que sin duda es lo que genera empleo. Yo solamente les doy el dato, más de 200 mil empleos tienen que ver con el turismo, y eso tiene que ver mucho con Acapulco, con Iztapas y Guatanejo. Por supuesto que ha tenido una notable afectación. Gobernador, también en el tema de los deportes y con lo álgido que se ha vuelto a tener el tema del sector salud, ¿cómo está el herrero en ese sentido? ¿Hay pendientes? ¿Cómo es? Aún no sé si tenga ya una evaluación preliminar. Miren, el tema de salud tiene muchos años que es muy complicado. Se dejaron de pagar impuestos, se utiliza el dinero de los impuestos para pagarle a los empleados. Les quiero comunicar que a partir de casi un año, en la Secretaría de Salud estamos pagando el impuesto sobre la renta, que anda sobre 70 millones de pesos mensuales. Y que ese dinero anteriormente se utilizaba para pagar los salarios de alrededor de 4 mil, 5.505 mil empleados que no tienen techo presupuestal. O sea, metieron una gran cantidad de empleados y les han pagado con lo que tenían que pagar de impuestos. Vamos a cumplir un año en este mes que estamos pagando los impuestos. Hicimos un ejercicio muy importante en el mes de octubre y noviembre. Disminuimos alrededor de 2 mil, 200 millones de pesos de adeudos, cosa que es una descarga ante la Auditoría Superior de la Federación. Pero aún así, la situación en la Secretaría de Salud pues tiene muchos problemas. Uno de los problemas que recientemente originó una protesta, pues es que hay viáticos que se otorgan y nos observó la Auditoría Superior de la Federación que los viáticos se tenían que comprobar. Y entonces cuando nosotros exigimos que se comprobaran los viáticos, pues pasó lo que ustedes notaron que pasó. Hubo una protesta y tuvimos, por supuesto, que tratar de encontrar una salida frente a esa propuesta. Pero si hayan ido quien se haya ido, hay que encontrar el mecanismo de cumplir con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Además, la Secretaría de Salud, que reconozco el esfuerzo de médicos, enfermeras que trabajan con muchas limitaciones, pues es que nosotros nos metimos a la compra consolidada de medicamentos. Nosotros no estamos comprando medicamentos, dimos nuestro dinero que de por sí no alcanzaba para que el gobierno federal comprara los medicamentos. ¿Hay problemas de medicamentos? Sí, sí los hay, como en todo el país. Creo que el tema de salud se ha convertido en un tema prioritario en su atención, en todo el país en el que está Guerrero. Y yo creo que la Secretaría de Salud es una de las áreas que requieren mayor atención, que requieren, por supuesto, disposición presupuestal. Y ahí sí, con la salud no se puede escatimar los recursos que sean necesarios. Esa es mi opinión. Señor gobernador, me permite si tuviera algún comentario en torno a esta resolución de la auditoría del Estado de inhabilitar a tres funcionarios de la Comisión de Agua Potable de Acapulco por temas de corrupción y que les pide devolver más de 146 millones de pesos. Mira, yo voy a ser muy cuidadoso en no hacer ningún comentario sobre este tema. Yo traigo demasiados asuntos en el escenario estatal y no me quiero meter en temas que no son míos, ni que yo provoque. Entonces, no tengo ningún comentario y eso se tendrá que arreglar en las instancias que se tienen que arreglar. Pero no es con mis palabras o con mis comentarios cómo se va a arreglar, cómo va a disminuir, pero tampoco quiero engrandecerlo con algún comentario que yo tenga que hacer. ¿Cómo va el crecimiento del homicidio del empresario de Chilpancingo, gobernador? Se está haciendo la investigación. ¿Se sabe? Por supuesto que tiene que haber un resultado y lo más pronto posible esperamos que así sea. ¿Sobre la Guardia Nacional, entonces, se espera que entre en operación ya con las... 30 de junio. ¿Leyes secundarias? Un mes más. Las leyes secundarias, ustedes ya lo conocieron, se acedieron. Ahora yo creo que el presidente está fijando más o menos un mes más para poder operarlo. En Guerrero hay ejercicios, no va a ser tan complicado porque ya diríamos que tanto la Policía Militar como la Policía Naval han aportado sus números de elementos humanos para integrar. ¿Lo que hace falta? Pues falta el mecanismo, diríamos, de lo que son equipo, equipo para moverse, patrullas, uniformes y cuarteles también, que sin duda traemos ahí algunos asuntos pendientes tanto en Acapulco como en Chilapa, fundamentalmente. Señor, el tema de fertilizante, regresando a eso, ¿no hay el riesgo, porque ya está viendo, de que nos esté saliendo más caro el que nos eche la mano la federación con el pago del mismo? Yo espero que en la ruta que hemos nosotros participado, que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, las cosas salgan bien. Pero sí es urgente tomar decisiones en los próximos días. Les agradezco muchísimo.